Clima Global, empresa orientada a la climatización de sus espacios, formada por especialistas, entregando la mejor atención para su hogar, oficina o empresa. Cotice con nosotros su aire acondicionado, cámara frigorífica o ductos, junto a las mejores marcas del mercado. Clima Global, entra a nuestro sitio web www.climaglobal.cl o escribe a contacto arroba climaglobal.cl Somos especialistas. Clima Global. Clima Global.